Bienvenidos a Viva la Biblia, con el pastor Díaz Pavón. Desánimo y fracaso son dos capítulos que no faltan en la historia de todo hombre de éxito. Los grandes también se abaten. El gran profeta Elías se lanza debajo de un enebro deseando morir. Es interesante que el tratamiento que Dios le dio parece haber sido descanso y dieta. Si es necesario, tómese un descanso, pero no renuncie. No piense que por sus fuerzas podrá resolverlo todo. Recurrir a Dios en confesión y oración no es ser cobarde, más bien es tener fe. Después de un periodo de fracaso y desánimo, le espera un largo camino de victorias. Prepárese para lo que viene. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón. Búsquenos como Pastor Díaz Pavón. Gracias por ver el video